El tiempo de agua cuando ella se fue En el campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Pegando con llanto y desolación De palabras bonitas no sé O del cielo vestido de gris De la ve que al alba rinaba feliz De arroyos que lleva al río su canción Con hombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño la quise llamar Mi flor de naranjo, ramito de azar La vida sin ella la tengo de mar Corazoncito mío Cuando vendrás amor, eso no lo sé Bonita, vengame a verme ya El tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor De gato con llanto y desolación De palabras bonitas no sé Me hablaba del cielo vestido de gris De la ve que al alba rinaba feliz De arroyos que lleva al río su canción Tanto la quería que así la llamé Aunque sin su aroma mi huerto de con En roce de naranjo no sabes que yo A la vez que llueve te recuerdo más Vengo de lejos con un gran sentimiento Y con mis tristes ojos cansados de llorar Traigo en el alma nunca el presentimiento Presiento que en tus brazos jamás me he de encontrar Vengo a decirte y también a suplicarte Vengo a decirte y también a suplicarte Para que me devuelva lo que me sospedí Y si tú quieres cubrir el ama grande Toma las condiciones, me las dejas a mí ¿Qué te cuesta mi vida? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta devolverme tu amor? ¿Qué te cuesta besarme con locura? Si vida solo hay una y también un corazón Si tú me quieres no sé ni lo que haría Si llora noche y día de dicha y de placer Si no me quieres sepultar el recuerdo Será otra vez que pierdo el amor de una mujer ¿Qué te cuesta mi vida? ¿Qué te cuesta mi vida? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta devolverme tu amor? ¿Qué te cuesta besarme con locura? Si vida solo hay una y también un corazón Verdader Su Salvador Cárdenas 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 Vocês Número ¿Qué te cuesta besarme con locura? бор Michaels גם Cat Ber Esp FP Eres orgullosa, eres prepotente Y con los amores te gusta jugar Sigue con tu juego, pero ten presente Que tarde o temprano la vas a apagar Te gusta burlarte del hombre que llora Porque tú no entiendes lo que es la pasión No tienes respeto porque eres traidora Cargas una piedra en vez de un corazón Con la misma vara con que tú has medido Con la misma vara te van a medir Lo que tú me hiciste van a hacer contigo Nomás pa' que sientas lo que yo sentí Tú piensas que siempre vas a estar bonita Todo en esta vida tiene su final No quisiera verte tu cara marucita Porque te aseguro que te vas a lamentar Con la misma vara con que tú has medido Con la misma vara te van a medir Lo que tú me hiciste van a hacer contigo Nomás pa' que sientas lo que yo sentí La vida que Dios me dio La tengo que disfrutar Porque cuando deje al mundo Nada me voy a llevar Y cuando esté sepultado De mí se van a cortar Me gusta regar las flores Eso ni que discutir Como hay de muchos colores No hay para qué repetir Yo soy un ladrón de amores Y así me voy a morir Mientras la muerte me abraza Y me lleva pa'l panteón Yo le doy vuelo a mi lancha Justo a mi corazón Como la muerte se hermana A nadie le destenció No me deslumbra el dinero Pero me gusta gastar Y aunque no es todo en la vida Mata la necesidad Como te miran, te tratan Y es en la pura verdad Como digo lo que siento En esta humilde canción Hay que gritar desde adentro Lo que siente el corazón Solo la muerte es pareja No tiene predilección Un cruzado en Palestina Herido del corazón A buen galope camina Viendo que el sol no reclina Le dice a su trovador Por ese largo sendero Por ese largo sendero Por ese largo sendero Corre mi piel compañero Que yo te daré reposo Si llegas a donde quiero Si llegas a donde quiero Voy a ver a mi querida Que llora lágrimas triste Hace un año Tú la viste gorda Y muy llena de vida Pero tal vez ya no exista Música Ya se ve la casa blanca Música Bajo los árboles verdes Música Ya se ve la chimenea Pero tú el aliento pierdes Ya tu sudor ya gotea Música Ya por fin hemos llegado Música Se acabaron tus fatigas Música Tú bebe agua del valleado Come las verdes estigas Goza de sombras amigas Música Cuando el cruzado llegó Música Y vio lo que sucedió Música Música Le echó la silla a Lucero Echole el freno y callado A sus campos se volvió Música 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 Tu amor se va muriendo poco a poco Música Y tú no haces nada por salvarlo de la muerte Música A un abismo negro va cayendo tu cariño Música De un tiempo para acá hay ratos que ni quiero verte Música 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 Tú como un cazador El corazón me atravesaste Música Música No viste que mi amor Era el único en su especie Música Solo como un trofeo En el olvido en el olvido me dejaste Música Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo tu recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo está en peligro de extinción Cositas ¿Dónde está la vida mía preciosa? ¿Dónde está el amor grande de la vida? Reciérselo, te lo acabe, no lo mates, no lo mates Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo un recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo está en peligro de extinción Él está en peligro de extinción Veo yo mi que te tengo está en peligro de extinción Yo no sé ni por qué lo siento Le digo que te tengo está en peligro de extinción Le digo que el amor que te tuvo no me da por sonreír Que tengo está en peligro de extino Ya te dije, mujer, que no te toco Eres flauta muy vieja y muy cascada Cuando yo te llevaba a la paseada Tú gozabas de pura vacilada Cuando tú me tenías muy en grilo Yo decía que era una hermosura Pero a hoy ya me tienes aburrido Ya me sirves de pura amargura No te quiero, mujer, ya te lo dije Eres flauta que no vales nada Tengo amor pa' llevarlo a la paseada Tú de mí ya no esperes ni un favor Anda, vete, mujer, corre y busca A otro gato que viva a tu lado Porque a mí ya me tienes enfadado Anda y llora tu suerte infinito Ya con esta canción yo me despido De la flauta que yo ya toqué Eres ruca que ya no da sonido Y por eso yo ya te abandoné Zapatos de media suela Ya te pise ya y te dejo Cuando nuevecito estabas Yo te volví muy marejo Pero ya ni en brillo agarras Eres puro cuero viejo Me diste mil tropezones Querías dejarme tirado Con todos tus espalones Quedaste muy desgastado Solo te quedan tacones Y la voz que te he dejado Eres zapato pisado Paseado por donde quieras Ya tienes la orden perdida Tu número es de cualquiera Con todos das la medida Hasta te sobra carrera Sigue arrastrando en el suelo Dame tu amor a cualquiera Sigue gozando en la vida Al cabo nada te queda Eres de suela corrida Yo te gasté la primera La chancla vieja que pillo Quiera recorre el que quiera Al que le guste el partido Que te haga su compañera Al cabo no vivo en el suelo Chancla hay por donde quieras Eres zapato pisado Paseado por donde quieras Ya tienes la orden perdida Tu número es de cualquiera Tu número es de cualquiera Con todos das la medida Y hasta te sobra carrera Yo soy como el hijo pródigo Nacido de la inocencia Abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi papá Dame mi parte de herencia Para tomar mi camino Me contestó mi papá Hijo no seas insensato Toma tu parte de herencia Y anda con Dios hijo ingrato A los quince años me fui Para los veinte volví No encontré padre ni hermanos Que desdichado de mí Y mi mayor ambición Era enseñarme a robar Me agarraron prisionero Y hasta la cárcel fui a dar El juez que me sentenció Con bastante tiranía Me encerra en un calabón A sufrir de noche y día Yo les digo a mis amigos Los que se encuentren aquí Que no abandonen sus padres Y les pase lo que a mí Dicen que yo he de morir borracho Que no hay remedio Que no hay remedio a mi mal Que en mi madre Ya no hay vida Y que se le va a llorar Esta pena Y que se le va a llorar Y que se le va a llorar Esa ni la otra es mi madre Cuando al corazón lo hieren No siempre ha de ser cobarde Porque a él sufrir mi madre Si esta pena es solo mía Mi madre siente mis penas Porque es mi fiel compañía Quisiera no haber nacido Para no seguirte amando Si en las botellas te miro Cuando vino estoy tomando El hombre por la mujer Siempre arrastrará su pena Porque voy a maldecirte Si te quise enhorabuena Porque voy a llorar En las botellas te miro En las botellas te miro Y que se le va a llorar Hoy he venido a cantarte Para que veas que no he muerto Traigo la sangre encendida Y mi corazón resuelto Para sacarme la espina Que tú clavaste en mi pecho Hoy que han pasado los años Yo recuerdo tu jugada Me daba siete porás Traía la yuca marcada Para llevarte las fuerzas Que a mi vida le quedaba Pero no siempre se pierde Yo te tenía que ganar Dejo tu vida marcada Para enseñar y a tratar No sufras por tu derrota Puedes tener esperanza Con esta baraja nueva Te voy a dar la revancha Y con las alas que tengo Me voy a volar las tranjas Pero no siempre se pierde Yo te tenía que ganar Dejo tu vida marcada Para enseñarte Para enseñarte a tratar Boquita coloradita Pedacito de sandía Pedacito de sandía No pierdo las esperanzas Que muy pronto Que muy pronto has de ser mía Te juro por Dios Por Dios santito Que cuando vengo a mirarte Siento que mi alma se quema De ganitas de besarte Si quieres irte conmigo Ha de ser ahorita, ahorita Ha de ser de gusto tuyo Para llevarte a mi rancho Traigo mi caballo gruyo Si quieres irte conmigo A veces 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 irte conmigo Quiero que seas tú la reina Y alegría de mi casita Yo nomás a ti te quiero Y por eso vengo a verte Y yo mi sangre derramo, yo no le temo a la muerte Y en mi casita, tú serás la consentida Porque eres alta y bonita, virgencita de mi vida 935 señores tengan presente Entre San Juan y el ranchito mataron al presidente O en unas dichas carreras, como todos lo veron Toda la gente ocurrió, que quedó solo San Juan Ya pusieron sus vedores, con bastantes precauciones Y también sus corredores, para evitar discusiones Se vinieron los caballos, a cual mar venía volando Málgame, el santuón y el grito, discordias venían sembrando Los vedores se confunden, no supieron cual ganó Uno dijo que los curó, y otro dijo que perdió Ahí comenzó la discordia, valga medios pobre gente Para poderse arreglar, le hablaron al presidente Hicieron otra carrera, pero ya no se corrió Porque antes de que arrancara, no más un clamor se oyó A los primeros balazos, se movió toda la gente Mataron a los vetores, y también al presidente El que enamora casados, la vida puede perder No hay marido que le guste, que le quiten la mujer Dicen que el hombre es culpable, yo digo que la mujer Que teniendo su marido, a otro le da su querer El que duerme en casa ajena, muy temprano se levanta Volteando pa' todos lados, viendo a ver pa' donde arranca Al hombre siempre le gusta probar lo que otro comió Aunque esté muy bien servido, dice que se le antojó No se enreden con casados, porque el día se ha de llegar Tanto el cántaro va al agua, que se tiene que quebrar El que duerme en casa ajena, muy temprano se levanta Volteando pa' todos lados, viendo a ver pa' donde arranca Para el ser más hermoso de la tierra Para mi madrecita santa por buena, inteligente y bonita No recuerdo de dónde era, ni la fecha en que nació Era buena, muy bonita, ojos tiernos, menudita Dice muy bien que me amó No recuerdo de dónde era, pero no la olvido, no Se marchó hace mucho tiempo, tu recuerdo llevo dentro Del triste día que partió Hay días que quisiera verla Muchas veces me hace falta Fue el amor de mis amores Fueron los besos mejores Los que ella algún día me dio Madrecita santa ¿Dónde está el amor más grande de la vida? ¿Con qué haces falta? La otra noche te soñé Bailando conmigo me diste un beso El más dulce y tierno de los besos No recuerdo de dónde era Más me acuerdo de su voz Sabía todas las canciones De los cuentos Los mejores Me hablaba mucho de Dios Nunca nadie me ha mirado Como ella me miró Fue la más bella criatura Igual que ella Buena y pura Jamás ninguna insistió Jamás dejé de quererla Jamás lograré olvidarla Ella dio luz a mi vida Era mi madre querida Que hace mucho se murió Te quise tanto como bebí odiarte Y el haber sido bueno fue lo que me perdió Pero hoy comprendo que me juraste en falso Que lo que fue un cariño desprecio se volvió Diz que me odias como me amaste un día El haber sido ingrato fue lo que te perdió Al fin comprendes Al fin comprendes Y te vas de mi lado Porque fuiste un malvado Que amargo mi existir Maldita suerte La que a mi me persigue La que a mi me persigue Porque no hay hembra Que no me pague más Y ya no encuentro Como borrar tu sombra Me llevará a la tumba Tu orgullo y tu maldad No es mala suerte La que a ti te persigue Ni culpes al destino Porque te pagan más Quiero que escuches Muy bien este consejo Que amor como el que dejo Regalan por mi ya Hoy ya lo sabes No te odio ni te quiero Como yo fui primero Te tengo que olvidar Que harás tu sola Si no hay a quien te quiera Serás una cualquiera Que siempre has de robar Ya estoy segura Que quise a un despechado Y no fuiste primero No te hagas la ilusión Cuando llegaste Yo venía de regreso Y tan solo por eso No puse condición Yo te aborrezco Yo te aborrezco Si insistes que te quieras Si hubieras sido buena Porque habías de llorar Se te hizo fácil Comprarme como a un niño En vez de mi cariño En vez de mi cariño Compraste libertad Si me aborreces Pues yo saldré ganando No más no andes diciendo Que te quise comprar No seas tan pavo Ni te le eches de helado Si es que tienes vergüenza La debes demostrar Que sirvan copas de vino Pa' brindar por su salud Y cantarles un corrido El diotilio Betancourt Nunca echarán al olvido Amigos y familiares Que fue un hombre reconocido Por diferentes lugares El Barretal fue testigo Peleó con cinco rivales Año del sesenta y nueve Doce de agosto corrida Un baile había terminado La gente no lo creía Son un balazo certero Y aquel valiente moría Y aquel valiente moría Clavar una cruz de palo El símbolo El símbolo campesino Así quedó de recuerdo En su tablero querido Con estas letras que dice Música Aquí mataron a Otilio Música 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 Por la ribera del río Música Como buen tamaulipeco Y vio labrando la tierra Música Música Peleaba como una fiera Música Música Lo mató Román Quintero Dicen que fue su pariente Música Música Pero lo que si les digo Señores tengan presente Que en las manos de un cobarde Música Siempre se muere un valiente Música Música Muchachos Escuchen este acontecimiento Vamos todos a la fiesta Vamos al mundial Bonito Música Música No hay plato que no se cumpla Y pese a que no se venza La copa de oro mundial De nuevo se va a jugar No hay plato que no se cumpla 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 ¡Qué emoción! Yo estoy un viento, de los luchados, me quedan todos por este primer lugar ¡Ay, qué emoción! ¡Girar un gol! ¡Gritar un gol! ¡Molear un gol! ¡Ay, qué emoción! ¡Girar un gol! ¡Gritar un gol! ¡Molear un gol! ¡Gritar! ¡Bonita! ¡Vamos al fútbol! ¡Vamos! ¡Gritar! Todo el mundo mundo está, por medio de un balón Con sus mejores guerreros, con su mejor batallón Desciende la adrenalina, tanto el corazón De ver tanta gente unida, desbordada de emoción Disfrutando de la vida, disfrutando del fútbol Desciendo ese primer puerto, deseando ser el campeón ¡Ay, qué emoción! Sal oído un viento, de los luchados, me quedan todos por este primer lugar ¡Ay, qué emoción! ¡Girar un gol! ¡Gritar un gol! ¡Goriar un gol! Hay que ser unión, tirar un gol, gritar un gol, odiar un gol Vamos muchachas, vamos al mundial Vamos al mundial Todos me han dicho que tú no me quieres Porque soy muy pobre y me gusta tomar Si tomo por culpa de tus juramentos no hay otro camino para disipar No hubieras jurado jamás en la vida Lo que me curaste en aquella ocasión Me hiciste creerme que tú me querías y que yo era el dueño de tu corazón Te quise y te quiero y te sigo queriendo Me paso las horas pensando en tu amor En mi pecho late que voy muy perdido Llevando conmigo mi amargo dolor Malditos recuerdos que acaban mi vida Te quise y te quiero y te sigo queriendo Me paso las horas pensando en tu amor En mi pecho late que voy muy perdido Llevando conmigo mi amargo dolor Vengo a decirte bien de mi vida Porque mañana me voy muy perdido Porque mañana me voy de aquí Siento dejarte joven querida Me voy llorando Me voy llorando Me voy sin ti Aunque me vaya nunca te olvido Siempre en mi mente te llevo a ti Música Pues ya no sufras Ya no estés triste Que ya muy pronto vuelvo por ti Música Adiós, adiós Adiós, adiós Por tus gerencias Mi corazón siempre suspirando Tiene el consuelo que has de volver Música He regresado para quererte Para adorarte con loca pasión Música Mis sobres ojos sin poder verte Se hubiera muerto Se hubiera muerto mi corazón Música Aunque me vaya nunca te olvido Siempre en mi mente te llevo a ti Música Música Pues ya no sufras Ya no estés triste Que ya muy pronto vuelvo por ti Música Adiós, adiós Adiós, adiós Me voy llorando Me voy llorando Adiós, adiós Adiós, adiós Por tus gerencias Por tus gerencias Por tus gerencias Mi corazón siempre suspirando Tiene el consuelo que has de volver Música Música Chaparrita de mi vida para otras tierras de vos Música Ahí te mandaré una carta diciéndote dónde estoy Música Los besos y las caricias que me diste y que te di Música Te los dejo chaparrita pa' que te acuerdes de mí Música Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Música No te quedes suspirando, muy pronto vendré por ti Música Para llevarte conmigo, como te lo prometí Música Ya me voy, ya me despido, ya me voy, ya volveré Música Recuerda lo que te digo, que todo te cumpliré Música Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Música Que muy pronto volveré Música 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 Serán tus ojos con tu mirada Los que me invitan a decir cosas de amor Todos te miran y de pasada Te dicen que eres un cheque al portador Con este cuerpo que es de sirena Se ha estremecido mi alma eterna de dolor Y por lo visto, igual a buena Eres pa' todos un cheque al portador Y eres un cheque que se cobra fácilmente Y mi pendiente es que otro te pueda cobrar Y no me enojo si hay un tipo con más suerte Lo que lamento es que no me quiera invitar Llevan tus pasos en movimiento O esa carita que está llena de candor La que al mirarte se va el aliento Pues tus figuras son un cheque al portador Quiero gastarte, no seas ingrata Y que me olvides de todo mi temor Y comprendieras que me haces falta Tú me darías el cheque al portador Eres un cheque corazón Que por tenerte Daría mi muerte porque soy hombre cabal Para gastarte entre mis brazos locamente Y convertirte en todo un cheque personal Rezo número 13 Póngase en la fila, no se haga sordo En las puertas, en las puertas de la cárcel Mi madre lloraba por mí Sentenciado y llevado hasta las islas Ahí mi delito pagué Sin recibir ni una carta De la que tanto adoré Sin recibir ni una carta De la que tanto adoré Las arenas, las arenas de la playa Brillaban al rayo del sol Mientras contaban las olas Para calmar mi dolor Mientras contaban las olas Para calmar mi dolor Mi sentencia, mi sentencia fue cumplida Y al fin a mi tierra volví Mi madre ayer sepultada Mi madre ayer sepultada Que desgraciado de mí Mi madre ayer sepultada Que desgraciado de mí En las puertas, en las puertas de la cárcel En una manada vi Un potro que me gustó Ese potro yo lo compro Aunque me cueste dinero Aunque dinero me cueste El potro lo compro yo Me fui con el hacendado Señor, traigo una tratada Quiero que me dé un caballo Por mi viejo acolorada No más me da un ribedito Necesito la coleada El potro no te tomen El potro te lo regaló Mira que tenía pensado Usarlo y echarlo al carro A charros y caporales A todos los ha tumbado Luego que ya se trataron El charros le echó una hablada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada Con dos mil quinientos pesos En una corta jornada Le contestó el hacendado Dirás que te tengo miedo Vámonos a la oficina A depositar el dinero La carrera la dejamos Para el día 12 de febrero Se llegó el dichoso día De la carrera famada Donde iban besos tronchados A la yegua colorada Al vallo domos gadeados Ni quien le apostara nada A las primeras verduras La yegua se adelantó Y el vallo domos gadeados Un ratito la siguió Y luego sin cumplimiento Con tres cuerpos le ganó Ya con esta me despido Dispense en lo mal trovado Aquí termina el corrido De un charro y un hacendado El la yegua colorada Y el vallo domos gadeados ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Lo demás sale sobrando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su nombre fue Carmelita. Carmelita y la escuela. Has quedado sola. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Audiojungle... 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur